Bueno, mi nombre es Angélica Peralta Ramos, me dicen MOMI. Yo soy licenciada en computación, en sistemas, y luego hice un MBA y un posgrado en administración de proyectos, todo en Argentina, y empecé en lanación.com en 1995 con el proyecto .com, o sea, La Nación Online, y luego en 2004 pasamos a un área de desarrollo e investigación que se llamaba Desarrollo Multimedia en la Nación, y luego La Nación Data a partir de 2010. Bueno, en primer lugar, nosotros nos inspiramos en algunos casos, en particular en La Nación de Costa Rica, y realmente donde vemos más iniciativas es en periodismo independiente, no en los medios de comunicación tradicionales, en muchas ONGs en Latinoamérica, en distintos lugares. Nuestra impresión es que se enfocan bien, hacen investigaciones profundas en los distintos productos, perdón, problemas, que hay en las distintas regiones, y que es un periodismo de lucha, digamos, de realmente buscar, hacer pedidos de acceso a la información, con todas las adversidades que tenemos en general, con lo que es la falta de acceso a datos abiertos, los problemas de transparencia, o sea que tenemos como un, no solamente contar historias con datos, sino mucho trabajo de investigación con bases de datos, y una oportunidad muy grande. Bueno, encuentros como el CODA es muy importante para todo lo que es el desarrollo del periodismo, y hacia dónde tiene que transformarse y aprender, no solamente por los skills y los conceptos que uno tiene la oportunidad de asistir a algún taller, o diferentes charlas inspiradoras y sesiones, sino también por el networking con otras personas, por conocer otras personas que tienen aquellos skills que a uno le faltan, y uno también aprende aquí como abriéndose, se producen, se enriquecen mucho más los contenidos y los saberes de todos. Es diferencial, nosotros por ejemplo, al contratar una persona en la nación, en nuestro equipo de data, si esa persona va a este tipo de eventos, nosotros lo miramos con mejor cara, digamos, lo tenemos en cuenta mucho más, porque quiere decir que tuvo un interés particular en crecimiento personal, y en abrirse a otra cosa que no conocía, o aprender nuevos skills. Entonces, ya es una cuestión de actitud, que también tiene que ver con aprender constantemente, y en estos eventos es donde hay que ir para conocer, sobre todo, el menú de todo lo que está disponible.